Este es un 2014 Ford Mustang. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.7 litros. Sus características principales incluyen Compensación de volumen sensible a la velocidad Una suspensión trasera multi-link Un diferencial de derrape limitado Sistemas de control de tracción y de estabilidad Y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Ruedas de alumno Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Indicador de temperatura exterior Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 37 mil millas Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora